Ha llegado con ilusión, ha estado en la de pleno amor, sobre fantasía la mente puede soñar. No hay mejor lugar que aquí, para el torril estés feliz. Y ya más las luces torteo, cuando por todas las canteo, de felicidades, de todo su vida, en la de pleno amor. Hay sorrisos, hay amizades, hay en el canto, en la de pleno amor, de todo se mata, de felicidades, en la de pleno amor. Cantaré con mi corazón, y ha dejado con mucho amor, siempre vi de nuestra ama, que se lo volan a dar. No hay mejor lugar que aquí, para el torril estés feliz. Y ya más las luces torteo, cuando por todas las canteo, de felicidades, de todo su vida, en la de pleno amor. Hay sorrisos, hay amizades, hay en el canto, en la de pleno amor, de felicidades, de todo su vida, en la de pleno amor. Y ya más las luces torteo, cuando por todas las canteo, de felicidades, en la de pleno amor. No hay mejor lugar que aquí, para el torril estés feliz. Y ya más las luces torteo, cuando por todas las canteo, siempre invitándome, de todo su vida, en la de pleno amor. Para el torril, no hay amizades, de todo su vida, en la de pleno amor.